La buena racha de la Real Sociedad jugando de rojo, partido redondo de Ronnie Martínez, lo estaba viendo Miguel Falero, ahí estamos viendo esta ocasión de Melgares, rechaza bien el portero Mario Flores, luego una de Parrilla Zone, la buscaba Estupiñán, disparo de Córdoba, una cancha en la que no se puede jugar mucho, sin embargo la Real Sociedad no tuvo ninguna excusa, otro disparo de Oman Melgares, y va a llegar el primer gol, el primero de Ronnie, el primero de los tres que hizo Ronnie Martínez, inicia Melgares, Wilson Huití, ahí se le acomodan, disparo de Melgares, y justo para el rebote estaba Ronnie Martínez, era el uno por cero, ahí está Javier Estupiñán, y la salvada del arquero y travesaño. Vea que condición de cancha, deplorable, porque ha estado lloviendo fuertemente en casi todo el país. Nunca ha sido buena, y ahora con las lluvias, peor. Esta es la de César Celaya, para Ronnie Martínez, y mira el puntazo que saca, un gran recurso, porque le había picado mal. Y que viene, toca la pelota, el puñalito, y luego sí que puntazo el de Ronnie Martínez, que ya marcaba su segundo gol, la cuenta personal. Y después esta pelota, bien al espacio, y qué definición. Impresionante lo de Ronnie Martínez, el pase de Tobías. Flores, cómo sale Flores, no llega a la pelota. Golazo. Después este... Puedo ser una paliza, ¿no? Sí, bueno, ya... Ya tenía una diferencia de... Sí, ya lo llevaba con cuatro. Y ese es el gol de Estupiñán. Tres a uno estaba aquí, que bien se anticipa Estupiñán, para marcar. Y se va a meter en el partido la parrilla a Sonny. Con ese gol de Porciano Ávila. Porciano marcaba el 3 a 2. Ahí metía en el partido, porque todavía faltan algunos minutos. Dos minutos quedaban. Dos minutos. Ahí observen el toque, y Porciano sale habilitado. Y definía para el 3 a 2. Y después llega esta falta. Una falta penal contra Tobías. No hay ninguna duda. No tengo ninguna duda. La marca bien el árbitro, y lo marca uno que no falla. Henry Clark. Muy efectivo para hacer penales. Frío. ¡Frio! ¡Frio!